¡Suscríbete! Cuando te veo me das la muerte Que te dé mi vela que no quiero ver Cuando te veo me das la muerte Y tú me aguardas, poné por aquí Contigo no me junto yo Contigo no me junto yo Que tú tienes mala pata Y de eso no soy yo Contigo no me junto yo Contigo no me junto yo Que tú tienes mala pata Y de eso no soy yo De ti, de ti, yo no quiero nada Que tú tienes mala pata y también mala fila De ti, de ti, yo no quiero nada Que tú tienes mala pata y también mala fila Dile a tu papá, dile a tu mamá Que yo te voy a pedir Dile a tu papá, dile a tu mamá Que tú vas a separar Dile a tu papá, dile a tu mamá Que yo te voy a pedir Dile a tu papá, dile a tu mamá Que yo tenía feliz, dile a tu papá, dile a tu mamá Que yo tenía feliz, dile a tu papá, dile a tu mamá Que yo tenía feliz Te voy a decir una cosa antes de buscar que una novia tiene Que buscarla bien, que sea de buena familia y que no tenga internet ¿Qué te pasa con el más apelado? Todo el día es que fuera de casa No se gana de envidiar el papá, a las doce para ti es una letalga ¿Qué te pasa con el más apelado? Todo el día es que fuera de casa No se gana de envidiar el papá, a las doce para ti es una letalga Anda y anima a tu prima que salga bailando, que no se quede mirando La gente se va a dar cuenta que a mí me está rodeando Que disimule, que disimule La noche no pude verla, que se lo va a que estampar Y ahora que yo la hago la seña Anda y anima a tu prima que salga bailando, que no se quede mirando La gente se va a dar cuenta que a mí me está rodeando Que disimule, que disimule La noche no pude verla, que se lo va a que estampar Y ahora que yo la hago la seña Mirando ahora que nadie nos mira Te hago la seña me vi pa' la esquina Y tú vienes detrás Que nadie se entere Que te quiero besar Mirando ahora que nadie nos mira Te hago la seña me vi pa' la esquina Y tú vienes detrás Que nadie se entere Que te quiero besar Ay, con el aire de tu abanico Ay, con el aire de tu volante Ay, con el aire beso en la boca Que yo te quise y me volviste loca Ay, con el aire de tu abanico Ay, con el aire de tu volante Ay, con el aire beso en la boca Que yo te quise y me volviste loca ¡Gracias! 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 ¡Marcha, marcha, queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha, queremos marcha, marcha! Un poquito de tomate, un poquito de lechuga, un poquito de la sal, ya está la sal, ya está la sal Pim por fuera, se me sale la camisa afuera Pim por fuera, se me sale la camisa afuera Pim por fuera, se me sale la camisa afuera Pim por fuera, se me sale la camisa afuera Pim por fuera, se me sale la camisa afuera ¡Gracias! ¡Gracias!